Muchas bendiciones, amigas, amigos. El día de hoy nos encontramos ya presentes, haciendo presencia, apoyando el fútbol internacional. El día de hoy, realmente bendecidos y bendecidas todas y todos. Tengo ya, me he decidido atrever a hacer este partido, después de venir a participar en las predicciones de Copas Internacionales, la Copa Total Argentina, donde acerté que River ganaría. La Superliga de México, donde acerté que Rayado Monterrey ganaría. Por supuesto, el Mundial de Clubes, donde acerté que los amigos de Liverpool ganarían. Y por supuesto, la Supercopa España, donde acerté que los amigos, a pesar de todos esos éxitos internacionales, cuartas copas consecutivas internacionales, amigas, amigos. Realmente hago este trabajo con mucha humildad, porque son los cielos que se expresan aquí. Solo Dios tiene la verdad, siempre lo digo. Algunas veces los mensajes están encriptados. Los mensajes, las predicciones vienen como encriptadas. Como en el último partido de River Independiente, en donde aparecían en el intervalo, hablando el director técnico de River y decía que con dos goles ganaban. Y en esa predicción, efectivamente, que dio en el intervalo el director técnico de River, efectivamente se cumplió y ganó, como decía en el video de la predicción. El director técnico de River, el director técnico de River, ganaban por dos goles a Independiente y así fue. Algunas veces, amiga, amigo, estas predicciones vienen como con códigos encriptados. Los cielos lo hacen así, ese es su estilo. Muchas veces no son, las predicciones no son realmente tal cual, ¿no? Realmente, por lo menos en el caso Independiente River, en esa predicción yo decía que en el intervalo, aparecía el director técnico de River diciendo que ganaban con dos goles y así fue. Y yo hablé de un empate de uno a uno y eso ocurrió durante la mayor parte del partido de ese empate. Y se cumplió la predicción en el video cuando decía en el intervalo que el director técnico de River decía que con dos goles ganarían. Y así sucedió. La predicción en ese video, como siempre, lo que dice el director técnico de River se cumple. Y lo que dijo, que yo vi que decía el director técnico en el intervalo del tiempo, en el partido entre River e Independiente, se cumplió, donde decía que el director técnico de River decía que con dos goles ganaba a River. Y así fue. Prácticamente la predicción estaba como encriptada, ¿no? La predicción del partido estaba como en un código. Bueno, amigas y amigos, seguimos viendo los códigos de estas predicciones, tratando de descifrarlos. Hoy nos reúne, amigas y amigos, el encuentro final, la predicción de la Supercopa entre los amigos y las amigas de realmente dos equipos interesantes de Chile. Realmente tenemos el equipo de la Universidad de Chile contra el Colo-Colo, ¿ok? Y eso es lo que nos reúne hoy y esa es la predicción que vamos a hacer esta noche en vivo y en directo. Bueno, recuérdense que estas predicciones muchas veces tienen códigos encriptados, no son predicciones así, digamos, como nosotros deseamos que sean directas, ¿no? Son predicciones que traen ciertos elementos encriptados y tenemos que tratar de descifrarlas, ¿ok? Vamos a ver qué nos van a decir esta noche los cielos. Bueno, amigas y amigos, vamos a comenzar con la U de Chile. Les sale la carta de la Suma Sacerdotisa, revés. Vamos a comenzar con la U de Chile, en lo que es la Supercopa. La Supercopa de Chile, este maravilloso encuentro que se jugará el día de mañana. Realmente un encuentro que todos, todas y todos, yo sé que están muy pendientes, porque yo sé que el equipo Colo-Colo es un equipo muy famoso. Y este es un encuentro que siempre se realiza, ¿no? Que es muy tradicional en Chile. Es mi primera vez que participo en esta predicción de Supercopa de Chile. Vamos a ver qué tal nos va. Recuérdense, amigas y amigos, solo la verdad la tiene Dios. Estos son predicciones que muchas veces traen códigos encriptados, códigos que hay que descifrar, que hay que sentarse a escuchar bien el video para descifrarlo, que fue lo que se dijo. Así que no se lo tomen tal cual como lo voy a relatar. Traten de descifrarlo bien, porque estas cosas hay que, estas visiones hay que realmente muchas veces descifrarlas. Algunas veces vienen explícitas, como cuando di el resultado del Real Madrid contra el Atlético Madrid, que di el ganador al Real Madrid, como cuando di a ganador a los amigos de Liverpool, como cuando di a ganador a los amigos de Monterrey contra América, como cuando di ganador a River contra, en la Copa Total Argentina donde ganó River. Así como, bueno, estamos dando a River versus Rising a ganador para la Supercopa Argentina, como cuando di a River ganador en la semifinal de Libertadores contra Boca Juniors. Y ahí sí los resultados fueron tal cual, como yo dije, dos goles a favor de River. Vamos a ver qué pasa esta noche. Bendecidos todos y todos. Vamos con la U de Chile. Vamos a comenzar, amigo, empezó el partido. Vamos a comenzar el partido el primer tiempo. Vamos a ver qué sucede en el primer tiempo para los amigos y las amigas de la U de Chile. Empresa el primer tiempo. Nada que ver, la U de Chile está completamente minimizada. Nada que ver, los amigos y las amigas de la U de Chile están minimizadas. Ellos salieron a abrir el juego. Ellos salieron a buscar el partido. Ellos desean ganar este partido por dos goles. Su director técnico les dijo que pueden ganar el partido por dos goles. Y bueno, salieron a buscar el juego. Llegan como con una grandiosa defensa. Este juego, la U de Chile está haciendo más énfasis en la defensa que en el ataque. Quieren cuidarse. Quieren cuidarse de que no los vayan a golear por tres goles. Se están cuidando, ¿ok? Y bueno, y sale la U de Chile. Empieza el primer tiempo. Pero el Colo-Colo sale muy crecido. El equipo Colo-Colo sale demasiado crecido. La U de Chile tiene muchas jugadas. Es un equipo de mucha experiencia. No es un equipo para subestimar, ¿no? Sí, es un equipo que empieza ya en el primer tiempo a atacar. Hay un lateral izquierdo que empieza a atacar. La U de Chile empieza a atacar. Pero yo veo que ya en el primer tiempo le meten un gol. Colo-Colo ya tiene un gol a favor en el primer tiempo. El equipo Colo-Colo está celebrando un gol. La U de Chile a pesar de que le meten un gol en contra no se vienen abajo. No se desmoronan. Siguen avanzando. Pero se dice que la defensa de Colo-Colo está muy crecida. ¿Ok? Ya en el primer tiempo lo que está intentando la U de Chile es mantener el control del balón en el centro campo. Mantener el completo control del balón en el centro campo. Pero la defensa de Colo-Colo es impresionante, amigos. La defensa de Colo-Colo realmente es impresionante. Y bueno, sí, se mantienen ahí en el centro campo buscando abrir los escenarios. pero nada que ver porque ya también la defensa de los amigos de Colo-Colo se ha crecido. Aquí ya yo estoy viendo que hay como un cambio. Ahí es tan fuerte la defensa del equipo Colo-Colo que le sacan una tarjeta amarilla a un integrante del equipo Colo-Colo porque vaya, el equipo Colo-Colo se ha crecido en la defensa y lanzan al suelo a un integrante del Aude Chile. El director técnico del Aude Chile decide incorporar a un nuevo atacante porque tienen un gol en contra. Entonces realmente el director técnico del Aude Chile viendo que realmente tiene un gol en contra decide incorporar a un atacante. Y sí, efectivamente el atacante está haciendo su función. El atacante empieza a abrir el lateral izquierdo y como que toman un segundo aire y ya se está creciendo un poquito la Aude Chile pero infructuoso, amigo. Infructuoso a pesar del cambio, a pesar del atacante para atacar por el lateral izquierdo lo veo totalmente infructuoso. Totalmente infructuoso. ¿Ok? nos vamos al intervalo. El director técnico del Aude Chile les dice que se pueden llevar todavía el partido por dos goles a favor porque, claro, tienen ya un gol en contra del Colo-Colo. Entonces el director técnico del Aude Chile les dice que si le imprimen carácter, si le imprimen voluntad, se pueden llevar el partido por dos goles. Entran a la cancha y bueno, sale crecido el equipo Colo-Colo pero hay mucho contraataque. Sale crecido el equipo del Aude Chile pero hay mucho contraataque el equipo Colo-Colo la Aude Chile sigue insistiendo. La Aude Chile mete presión, al parecer tienen un gol. Recuerden, amigas, amigos, la verdad solo la tiene Dios. No se vayan a tomar en serio este video que la verdad solo la tiene Dios. Esta es una visión parcial de lo que pudiera ser el juego. La Aude Chile sí, están celebrando un gol. Tienen un empate pero realmente amigas, amigos, los amigos del Colo-Colo hacen el 2 y gana el equipo de Colo-Colo por dos goles. Seguimos en el segundo tiempo, amigas, amigos. Guau, la Aude Chile se viene al suelo. Los amigos de la Aude Chile se vienen al suelo al ver que realmente Colo-Colo los remontó muy rápido. Están desconcertados. Están completamente desconcertados. Creo que hay otro atacante que entra a un segundo cambio pero es infructuoso porque se creció demasiado el equipo Colo-Colo en la segunda mitad del juego en la defensa. Se creció en ataque y se creció en la defensa y dejó con un gol. Señores y señoras dejó tan solo con un gol al equipo de la Aude Chile. Amigas, amigos, según esta visión no se la vayan a tomar en serio. Está ganando el equipo Colo-Colo dos goles a uno. ¿Ok? Bien. Bien, vamos ahora a narrar lo que sería el equipo del Colo-Colo, lo que sería el juego del Colo-Colo. Vamos a ver cómo sería esa visión. La alucinación el descubrimiento y tenemos amigas, amigos, el asesoramiento al revés. Bueno, amigos, recuerden, no se vayan a tomar estas visiones muchas veces vienen con códigos encriptados que hay que analizar, estudiar, no se lo pueden tomar explícitamente como está aquí y es una visión parcial de lo que pudiera ser el juego. Recuerden, amiga, amigo, que la verdad solo realmente la tiene Dios. ¿Ok? Dios entre cielo y tierra, amiga, amigo, es el único que tiene la verdad. Amiga, amigo, comienza el Colo-Colo, dicen los cielos que es el ganador. Comienza el Colo-Colo, comienza el partido. Dice que ellos dicen que se pueden llevar el partido por tres goles. Comienza el partido. Están corriendo muy duro en la cancha. Se sienten grandes, se sienten fuertes, el equipo Colo-Colo se siente grande, se siente fuerte, el director técnico del equipo Colo-Colo se siente confiado de que van a ganar. están haciendo pases cortos en el centro de la cancha, están ensayando ciertas jugadas y hay un lateral derecho que hace un gol. Gol, señores y señoras, tenemos un gol en el primer tiempo para los amigos y las amigas del equipo Colo-Colo. sigue el primer tiempo el director técnico del equipo Colo-Colo está esperando que la UD Chile los ataque así que el director técnico del Colo-Colo le está haciendo mucho énfasis a sus jugadores para que realmente cuiden el centro campo se cuide mucho sobre todo el centro campo seguimos en el primer tiempo la mayor parte del control del balón lo tiene el equipo Colo-Colo no solamente amiga amigo el equipo Colo-Colo está ganando digamos desde el gol que tienen ya sino el equipo Colo-Colo está ganando desde la visión de la posesión del balón sí nos vamos ya al segundo tiempo el director técnico del equipo Colo-Colo le dice que ellos tenían una meta hacer tres goles pero que con dos goles si hacen dos goles ganan se van felices se van felices con la supercopa de Chile amigas amigos entramos al segundo tiempo el equipo de la UD Chile sale crecido sale dispuesto a empatar el partido gol señores la UD Chile tiene un gol ya la UD Chile amiga amigo tiene un gol el equipo Colo-Colo ni corto ni perezoso no se queda con eso los amigos del equipo Colo-Colo no se quedan con esa situación y se crecieron se crecieron en el ataque un lateral derecho hace un gol ya tienen dos goles tienen asegurada el equipo Colo-Colo tiene asegurada la supercopa de Chile ¿tienen dos goles a favor? realmente la UD Chile hace un cambio la UD Chile mete un cambio un atacante meten otro atacante porque quieren dinamizar ¿no? el partido quieren meter el segundo gol pero no lo consiguen yo veo que más bien la UD Chile en el segundo tiempo se dedica más a la defensa no hacen lo que tienen que hacer que es atacar y amigas amigos el equipo Colo-Colo celebra se abrazan están celebrando se están abrazando porque se llevaron el juego por dos goles a uno son ganadores amigas amigos los amigos del Colo-Colo la supercopa de Chile por dos goles a favor bien amigas amigos recuerden que la verdad las tiene solo Dios estos videos muchas veces dan la información de manera explícita a veces los cielos dicen todo tal cual como fue en el caso del 2 a 1 de River contra Boca Junior que yo lo di en la Libertadores 2019 como fue el caso cuando dije que Liverpool le ganaría Flamengo como fue el caso cuando dije en la Copa Total Argentina que River ganaría como fue el caso cuando dije que con un gol Monterrey le ganaría el equipo de la América y como fue el caso cuando dije que los amigos de Real Madrid le ganarían al Atlético del Madrid y se cumplió todo eso ya algunas veces ha sucedido que el mensaje viene encriptado como fue cuando di la predicción entre River independiente que en ese video yo plantee que el director técnico en el intervalo decía que con dos goles ganaban y así fue River ganó a independiente con dos goles y una fase del partido donde estaban empatados a un gol ok pero al final se cumplió lo que dijo el director técnico de River bueno amigas amigos esperemos que vamos a ver cómo es el desenlace de esta supercopa no se tomen esto en serio porque recuérdense que lo único serio lo único grandioso es Dios lo único que es grande y digno de alabanza de Dios amigas amigos los invito a todos a abrazarse a quererse mucho a bendecirse mutuamente porque si impregnamos la tierra amigas amigos de bendiciones seremos mucho más felices todas y todos recuerden amigas amigos esta fue la supercopa de Chile planteada por Enrique y de alguna manera en esta supercopa yo estoy diciendo que como resultado final el equipo colocó lo gana por dos goles a favor ok recuerden amigas amigos estoy cada día para apoyarlos con predicciones con atención personalizada todas y todos ustedes cada día desde mi grupo de facebook pensamiento dorado vamos a amarnos amigas amigos vamos a querernos todos vamos a amar a la tierra vamos a amar a la planeta tierra y así descenderán muchas bendiciones sobre nuestro planeta tierra recuerden amigos según esta visión los amigos del equipo colo colo estarían ganando la supercopa de Chile por dos goles mañana esperemos celebrar esta predicción si Dios quiere viendo al equipo colo colo ganador muchas gracias a todas y todos muchas bendiciones amén nos vemos si Dios quiere mañana gracias a todos